Música Siempre las marcas o las empresas en general tienen la dicotomía siempre de estar siempre tratando de vender y a la vez generar contenidos de interés Entonces nosotros lo que tratamos de siempre hacer es generar esos contenidos para que siempre la cantidad de publicaciones que uno genere en una página o en un perfil de Twitter no estén siempre centradas en la venta o en el hablar de la marca en sí sino también generar un contenido de valor a lo que le sume el usuario Entonces siempre es tratar de hablar de uno pero sin hablar de uno Me parece que los medios digitales hoy en día están teniendo una fuerte influencia en cómo la gente está relacionándose con las marcas y a la vez con los medios y cómo los usuarios están teniendo cada vez un poder más grande en las comunicaciones Las redes sociales, Facebook, Twitter, los blogs en un principio fueron las primeras puertas que tuvieron los usuarios para mostrar sus opiniones y a la vez funcionan, pueden ahora los usuarios funcionar también como productores de contenido Entonces esto está modificando muy profundamente la dinámica de la comunicación empresarial y también del periodismo haciendo que los usuarios realmente tengan el poder ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.